Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo noticiario semanal de Guild Wars 2. Hoy martes día 6, finalmente se ha estrenado el segundo capítulo de Mundo Viviente Temporada 3 con el mapa de Bahía de Ascuas, así que ya tenéis disponible desde este momento, desde las 6 de la tarde que ponen el parche normalmente en horario español. Ya tenéis disponible para acceder si no lo tenéis desbloqueado, podéis desbloquearlo de forma gratuita y los logros disponibles de ese mapa y esa historia. Pero como siempre, todos los lunes ArenaNet publica su programa de eventos semanal, en esta ocasión serían los eventos de 5 al 11 de julio. Vayamos a dar un vistazo muy rápido, porque la verdad es que estas últimas semanas ha estado ArenaNet muy muy activa. Ya sabéis que el viernes pasado publicó un post en su página web oficial hablando de nuevas actualizaciones con la tercera expansión, End of Dragon. Os voy a dejar en la caja de descripción el vídeo donde os comento estas últimas novedades, entre ellas, spoiler, la fecha de lanzamiento se ha retrasado hasta principios de 2022. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que nos depara esta semana. Regreso a la historia del mundo viviente Llamas Ascendentes. Poneos al día con la historia del ciclo de los dragones y preparaos para End of Dragon. Inicia sesión entre el 5 de julio y el 11 de julio para desbloquear gratis el episodio de cada semana. Bueno, en teoría, el lunes teníais como último día para desbloquear el de Entre las Sombras, si no recuerdo mal, que era el primer capítulo del mundo viviente temporada 3, el pantano matita, efectivamente, y hoy martes ya no lo tenéis disponible. Ya el que tendríais disponible para desbloquear de forma gratuita sería Llamas Ascendentes. ¿Vale? Recordad que de martes a lunes ese capítulo de esa semana lo podéis desbloquear gratis, pero a partir de ese martes de la siguiente semana tendríais el siguiente. Mundo viviente temporada 3 está desbloqueando uno por cada semana, como pensábamos que iba a suceder. Así que de momento ya vamos por el segundo capítulo. ¿Vale? Bueno, pues simplemente eso. Tendremos nuevos eventos de bonificación. En fin, ya sabéis, ese mapa que es un poco odioso, sobre todo por el tema del puzzle de saldos. Los puzzles de saldos a partir de Bellas de Ascuas comienzan y son un auténtico dolor. Pero bueno, en fin. Requisitos. Tener Guild Wars 2, Heart of Throne. Ya sabéis, en los anteriores lo que eran páramos argentos y cimas secas, solo teníais que tener como requisito tener el juego base. Aquí ya no, aquí ya es contenido post-expansión, por lo que es necesario tener Guild Wars 2, Heart of Throne, la primera expansión. Los lugares de la historia, Ratanobus, Bahía de Ascuas y Valle Áurico. Los tesoros del mapa es la madera petrificada, igual que en Pantano de Matites teníamos los rubis de sangre. Aquí tenemos la madera petrificada, que nos va a servir como moneda de cambio en este mapa para, por ejemplo, accesorios ascendidos. Igual que en el mapa de Pantano de Matites, herramienta muy útil, muy útil sobre todo para los novatillos que a lo mejor os falta equipo ascendido. El metalogro, dominio de llamas ascendentes y también recordemos que cada mapa tiene logros diarios. Todos los mapas de Mundo de Viento de Temporada 3 tienen logros diarios para conseguir una bonificación extra de esa moneda. ¿Qué más tenemos? Semana de torneos de PvP y torneo de leyendas. Para aquellos que sois amantes de las competiciones de PvP o de este modo de juego, que sepáis que esta es de suerte. Desde el día lunes 5 hasta el parecer domingo 11 toda la semana hay diferentes combates por equipos. El lunes empezó combate 2 vs 2, hoy martes 3 vs 3, el miércoles fortaleza, el jueves tenéis 4 vs 4, el viernes vuelta al 2 vs 2, sábado 3 vs 3 y finalmente el domingo tenéis torneo de leyendas, que al parecer, bueno, pues, los que quedéis en buena posición conseguiréis armas legendarias, gemas y mucho más. Si estáis interesados en pasaros, pues será a partir de las 8 de la tarde, horario peninsular. Así que el formato será un 5 vs 5. Maravilloso, pero atentos, atentos porque aquí viene lo interesantísimo de esta semana y que nos ha sorprendido muchísimo y que finalmente tenemos información sobre ello. Para aquellos que no lo sepáis, el día 13 de julio, aparte del evento de Marioneta Retorcida de Mundo Viviente 1, que ha vuelto después de tantísimos años, tenemos por fin el armario legendario. Y hoy Arenanet ha sacado toda la información sobre ello. Vamos a consultarla porque es muy interesante. Para aquellos que no lo sepáis, las armas, armaduras, sellos, runas, legendarios, accesorios legendarios, mochilas, espaldares, en fin. Todo aquella armadura o armamento legendario, lo bueno, aparte de la skin súper fabulosa que tienen, lo bueno es que te permiten cambiar a cualquier estadística del juego, extraer cualquier mejora tipo infusión, tipo runa, tipo sello, sin ningún tipo de extractor especial o extractor externo, ¿vale? Entonces, esto era una opción que llevábamos muchísimo tiempo los jugadores demandando porque siempre era un coñazo tener que dejarlo en el banco, cogerlo con un personaje, cogerlo con otro, era algo, en fin, un auténtico apesadilla, ¿vale? Entonces, pedíamos algo así, pedíamos que nos facilitaran la armería legendaria, ¿vale? Para aquellos que no sepáis, la armería legendaria va a permitir que entre todos nuestros personajes de nivel 80 podamos compartir esas armas, armaduras, accesorios, runas, sellos, entre todos los personajes, ¿vale? Siempre y cuando teniendo en cuenta que sean de la misma profesión, es decir, no vas a poder usar una armadura legendaria de placas en uno de ropa ligera, imposible, ¿vale? Era una cosa que llevamos muchísimo tiempo demandando y finalmente Aroneth nos lo ha concedido. Esto recordemos que llega el 13 de junio, es decir, el próximo martes, así que vamos a echar un vistazo a todo lo que nos cuenta porque esto es que vaya maravilla, vaya maravilla. Poderoso, flexible y una chulada. El equipamiento legendario es el premio definitivo para los héroes de Tyria. Podría ser más definitivo. Para la próxima semana llega la armaduría legendaria la cual os ofrece una manera práctica de compartir entre todos vuestros personajes todas las piezas de equipamiento legendario que hayáis debloqueado durante tus aventuras por Tyria. Es decir, aquellos que no tengáis armas o armería legendaria es una muy buena opción para que ahora la hagáis porque ya está implementada, bueno, ya va a estar implementada esta facilidad a partir del 13 de julio y va a ser una pasada, la verdad. Aunque sí que es cierto que lamentablemente el mercado va a fluctuar muchísimo y van a tender o las legendarias a bajar de precio o las monedas místicas a subir o los materiales a subir, en fin. Uff. Todo vuestro plantel de personajes de nivel 80 tendrían acceso fácil y gratuito. Recordemos que en todo momento han dicho que esta mejora en la armería legendaria va a ser gratuita, gratuita, ¿vale? O sea, desde que esté implementada va a ser gratuita para todo el mundo, para todo el mundo de forma permanente, ¿vale? Va a ser de forma gratuita todos los objetos legendarios desbloqueados, armas, armaduras, objetos para espalda, avalorio, runas y sellos. Todo sin tener que sufrir la indignidad de tener que tirar del banco, lo que yo os comentaba. Almacenar... A ver, almacenar objetos legendarios. Vale. Esto era técnicamente cuando teníamos las casillas compartidas, ¿vale? Pues básicamente era eso. Cambiábamos teniendo una armadura legendaria con las casillas compartidas podíamos cambiar en este set llevar una estadística concreta, en esta llevar otra, en fin. Almería legendaria disponible 0, desbloqueados 1. No puedes desbloquear más unidades de este objeto en la armería legendaria. Ojo a la infusión de más 30 de resistencia y la agonía. ¡Wow! Cuando inicie sesión con un personaje el 13 de julio se convertirá automáticamente a la armería legendaria todo el equipamiento legendario vinculado a la cuenta que tengáis en los inventarios de vuestros personajes, en los paneles de equipamiento y en cuenta y en el banco de la cuenta. O sea, que teniendo eso, aunque tengáis una legendaria en el banco, en el inventario de otro personaje y tal, todos se convertirán de forma automática a la armería legendaria. La armería legendaria es totalmente gratuita, otra vez de nuevo nos inciden mucho en eso, e incluirá automáticamente todo el equipamiento legendario que se lance en el futuro. Es decir, que si vosotros estáis planeando ahora mismo hacer una legendaria o estáis en proceso de pero no os da tiempo terminar la pared 13, no os preocupéis porque de forma automática a partir del día 13 las que hagáis en el futuro van a ser alojadas directamente en el armario legendario. Los objetos legendarios sin vincular permanecerán en el inventario, es decir, ya sabéis que las legendarias de primera generación, las que se suelen vender, las que no son por una colección en concreto como pueden ser Exordium, como pueden ser Nunca Más, como pueden ser Astralaria, o como puede ser el Chuket Champawat, que son esos de segunda generación, esos son automáticamente una vez que se crean vinculadas a cuentas. Las de primera generación es necesario vincularlas a cuentas, son las legendarias que se pueden comerciar, para que os hagáis una idea. Como son, por ejemplo, el Tiraponis, que no me acuerdo cómo se llama, pueden ser Az, pueden ser los Mandobles, puede ser también Colmillos Carcha, todas esas de primera generación, es necesario vincularlas, sino permanecer en el inventario. Si tenéis copias vinculadas a cuentas de Amanecer y Crepúsculo, que son los Mandobles legendarios, los Mandobles se añadirán a vuestra Armería legendaria y recibiréis vales para poder fabricar Eternidad. Ya sabéis que Amanecer y Crepúsculo si las unís formarían Eternidad, un tercer Mandoble legendario de primera generación. Si solamente tenéis o tenéis Amanecer y Crepúsculo las dos, no pasa nada, porque sí que es cierto que pasarán de forma automática al armario legendario. Funcionaría un poco como el guardarropa, entonces la legendaria como que desaparecería, por lo que a la hora de craftear Eternidad no tendrá tendría disponible. Pues no pasa nada, porque en este caso estos Mandobles recibiréis un vale para poder fabricar Eternidad. Una Eternidad fabricada con vale se vinculará directamente a la cuenta, es decir, que no se podrá, no se podrá vender. Ya sabéis que estas armas de primera generación sí pueden venderse, pero al formar parte de la armería legendaria y al recibir estos vales no podrá venderse porque será vinculada a cuenta, ¿vale? Es tenerlo en cuenta, porque aquí podría haber mucho problema a la hora de crear una legendaria de forma gratuita, la vendo, no sé qué, en fin, no, eso se lo han quitado de medio. Cada pieza de equipamiento que tengáis en la armería legendaria se tratará como un objeto único, como si estuvieran en vuestro inventario. Si queréis personalizar una plantilla de equipamiento usando la espada legendaria, haz en dos casillas para armas tendréis que obtener y vincular dos copias de haz. Por ejemplo, cuando tenéis dos espadas en una build, como por ejemplo puede ser la del crono con doble espada o si lleváis doble hacha como puede ser con un guerrero, podéis utilizar una arma legendaria que sea, por ejemplo, astralaria, ¿vale? Pero si queréis llevar una segunda arma legendaria para cambiar las estadísticas o bien o hacéis colmillos carcha porque astralaria no se puede, solamente puede haber una astralaria a la vez como os he dicho porque es una arma legendaria de colección, ¿vale? O sea que si queréis tener otra arma legendaria tendréis que hacer por ejemplo otra H que sería colmillos carcha. En el caso de Az, ¿vale? Az hace un arma de primera generación pues o bien la crafteáis o bien la compráis, ¿vale? Pero tendrían que ser dos legendarias. Es decir que, insisto, no podéis llevar en las dos manos el mismo arma a no ser que sea un ascendido con la skin pero si van a ser dos legendarias tendríais que volver a hacerla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se consume, ¿vale? Vosotras cogéis la legendaria en concreto y se consume como si fuera una skin del guardarropa, ¿vale? Así un poco para que sea más sencillo. Entonces ese arma ya no estaría disponible para ponerlo en la segunda mano. ¿Me entendéis? Continuemos. El número máximo de copias de un objeto que puedes contener vuestra armaría legendaria se determina según el número de casillas de equipamiento que puede ocupar. Lógico. Este límite existe para que no tengáis que preocuparos de desbloquear por accidente más copias de un objeto legendario en concreto con el que podéis equipar. Tiene toda la lógica del mundo, o sea, básicamente va a ser uno de cada uno. Dado que ningún personaje puede equiparse más de cuatro espadas a la vez, vuestra armaría legendaria tendrá un máximo de cuatro copias. Totalmente lógico. Cuatro copias de Ad y un máximo de cuatro copias de la hoja brillante. Una plantilla de equipamiento solo tiene espacios para dos báculos, así que vuestra armaría legendaria solo tendrá un máximo de dos copias del Bifro y dos copias de Nunca Más. Colocad el cursor sobre vuestro objeto legendario guardados para ver la información sobre cuántas copias podéis equipar, cuántas habéis desbloqueado y cuántas más podéis desbloquear. Esto se ha visto en esta imagen, ¿vale? Aquí. Armaría legendaria disponible cero, desbloqueados uno. No puedes desbloquear más unidades de ese objeto en la armaría legendaria. ¿Por qué? Porque realmente solamente puedes tener una capucha de esta pieza de armadura legendaria. Solamente puedes tener una, es lógico, ¿no? De ese peso, quiero decir. Luego, por ejemplo, si quieres hacértela de pesado, pues puedes, ¿no? Esta me parece que es la ligera, si no recuerdo mal, si es la que lleva el negro, pues así. Solamente podrías tener una de este tipo de armadura legendaria para el peso ligero. Lógico, ¿no? O sea, yo creo que es bastante lógico y bastante bien explicado. Hemos identificado un número pequeño de jugadores, aproximadamente un 0,008%, que tiene más copias vinculadas de cuenta de objetos legendarios únicos de lo que la armaría legendaria puede contener. Eso suele pasar por error, básicamente. Contactaremos con esos jugadores en los días siguientes al lanzamiento con información sobre cómo pueden resolver el problema. Ojito, arenas, se porta. Equipando vuestros objetos legendarios. Una vez almacenéis un objeto legendario en vuestra armaría legendaria, todos los personajes de nivel 80 de vuestra cuenta podrán usarlo. Es el funcionamiento básico del armario legendario. Siempre que esté disponible para su profesión y especialización de élite. Lógico, como puede ser, por ejemplo, con el weaver, con el tejedor, no puedes utilizar el cuerno. Es un arma propia de la especialización del tempestad, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo. Igual que, por ejemplo, con el negro no puedes utilizar el mandoble, salvo si no eres segador. Es así. Encontraréis vuestras legendarias en la pestaña de equipamiento junto con los objetos del inventario que se pueden equipar, pero ya no ocuparán espacio en vuestro inventario. maravilloso. Maravilloso. Porque es que yo, por ejemplo, tengo tantas builds y tantas armas y tantas cosas que es que ya no las tengo todas en el inventario. Podéis equipar los objetos de vuestra armaria legendaria haciendo doble clic sobre ellos o haciendo clic y arrastrándolos a hacer una casilla. Si hacéis clic derecho en una casilla de equipamiento aparecerá un menú de este grave muy práctico que podréis utilizar para equiparos los objetos legendarios disponibles. Equiparos un objeto no legendario de vuestro inventario. Vamos, o sea, básicamente es cambiar de sets. O sea, cuando a lo mejor estáis medido de una raid y tienes que cambiar un arma en concreto para hacer tal cosa y tal, pues que sepáis que tenemos total libertad para cambiarlo por otra etapa. Personalizar el objeto legendario, cambiar las estadísticas, por ejemplo, copiar un objeto equipado y sus personalizaciones a otras plantillas de equipamiento que tengáis. Maravilloso. O sea, que vamos a poder editar nuestras plantillas de equipamiento a nuestro gusto. Una vez os hayáis equipado con el objeto legendario en varias plantillas de equipamiento podréis establecer para cada uno distintos atributos, selecciones de mejores diseños. Wonderful. Son los pequeños detalles. Ojo, ¿y esto qué es? Es un libro. Ah, una vez... Az lleva grabada la imagen de un dragón cuyo nombre Tyria aún desconoce y está imbuida con el poder de la tormenta que ruge en su interior como un infierno atronador dispuesta a ayudar a quien la empuña en el combate. Los objetos desbloqueados en la armería legendaria están disponibles para todos sus personajes. Puedes encontrarlos en la pestaña de equipamiento del panel de héroes junto al resto del equipo. O sea, esto es como la imagen que nos va a aparecer cuando desbloqueamos un arma o armadura legendaria para meterlo en el armario. Muy bonito, muy bonito. En esta autorización también hemos pulido algunos detalles para usar legendaria sea más divertido y práctico. transmutaciones legendarias gratuitas. Ya no hace falta que uséis cargas de transmutación para cambiar la apariencia de vuestro equipamiento legendario. Ojo, porque sí que es verdad que yo por ejemplo con la ranger, con mi guardaboz que es mi druida, llevo la armadura legendaria pero a veces pues la cambio, cambio a otra skin, ahora mismo llevo no sé qué equipamiento llevo pero bueno, es lo típico, si no te gusta o te cansas de la skin pues la cambias, la funcionalidad va a seguir siendo la misma. O sea que ahora lo podemos transmutar sin ningún tipo de problema, maravilloso. plantillas de equipamiento y ajustes a mano, haz clic en la flecha sobre vuestro cambio de arma para cambiar rápidamente a cualquiera de vuestras plantillas. Si vinculáis una legendaria a vuestra cuenta recibiréis algo más de información como algunos indicios sobre la naturaleza y el origen de vuestros objetos. Ya veo a los locos de Lore como yo haciéndome todas las legendarias para saber todo. Maravilloso, maravilloso. No os preocupéis, a lo mejor habrá vídeo de Lore de las legendarias. Así como sus dueños anteriores. ¡Ojo! Atrás, esferas mágicas. Los avalorios legendarios que están disponibles tanto con efectos visuales como sin ello. Maravilloso, porque yo, por ejemplo, el anillo de PVE, el anillo que se desbloquea haciendo alas 5, 6 y 7, me parece una mierda como una casa grande. Tiene el efecto ese que tiene arriba como si fuera un amasijo negro. Horroroso, horroroso. O sea que ahora vamos a poder hacer las legendarias, utilizarlas, pero sin necesidad de efecto. Solamente por su utilidad. Como confluencia, confluencia al que me refería, o trascendencia, ahora tendrán la opción de activar y desactivar la visibilidad. Gracias, Arenanet. ¡Gracias! Añadir a vuestra armería legendaria. Si no tenéis objetos legendarios todavía, es un gran momento para intentar completar los logros, efectivamente, los logros de regreso al mundo viviente, que son todos estos logros que hemos estado haciendo, las noticias y demás, y que hoy estamos haciendo el vídeo. al completar los 24 metalogros, nos darán, aparte de un amuleto legendario, el título de campeón de regreso. En fin, nos darán un amuleto legendario, ¿vale? Todavía no se sabe mucho de este amuleto legendario, pero oye, joder, utilidad extra, ¿sabéis? Utilidad extra. Muy bien, muy bien. Y bueno, recordemos que también nos van a dar el fragmento de luz prismática que se puede canjear una vez que salga Guild Wars 2 Ends of Dragons por un arma precursora legendaria de tercera generación totalmente a nuestra elección. Es decir, es un vale que si os gusta un rifle, pues el rifle os gusta, un arco, pues un arco. Bien, 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 bien. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Bueno, pues después de esta pedazo de noticias, vamos al juego a ver qué el nuevo logo nos nos depara esta semana. Vayamos allá. Bien, pues como siempre, nada más loguear con nuestro personaje en el juego, recibiremos un correo donde nos desbloquearán esa especie de pergamino con el nuevo capítulo de esta semana. En este caso será Llamas Ascendentes. Iríamos a la H, Diario de Historia, Mundo Viviente temporada 3 y, bueno, en mi caso ya los tengo todos desbloqueados, pero en vuestro caso nada más aparecer, ahí aparecería el segundo capítulo, Jugar y ya podríamos acceder a las misiones de este capítulo nuevo para completar tanto los logros de historia como los otros logros. Bien, pues tras desbloquear el capítulo veamos un vistazo muy muy rápido de los logros de esta temporada de dragones que nos hemos desbloqueado el martes día 6 de julio. Como veis, no distan mucho los logros a los anteriores regresos de Paramos Argento, Cima Seca y Pantano de Matites. La verdad es que en esta ocasión solo tenemos 8 logros, pero bueno, ya solo con el puzzle de saltos aseguro que eso os vale por 500 logros por la maldita dificultad que tiene. Como vemos, solamente hay 2 misiones de historia, jugar, bueno, hacer la misión del juego de Taimi y vigilia de la dragona y por lo demás es igual. Cosechar cultivos, 15 que son poquitos, gestión de madera, 30 que son también poquitos, estación de minerales, 30 que también son bastante pocos, respuesta local de valla de ascuas, ya sabéis, hacer 15 eventos por el mapa, que eso la verdad es que se consigue bastante rápido, el meta evento de una parte del mapa que es matar a una pedazo de sierve súper gigantesca que eso es muy sencillito, normalmente buscando en el LFG como yo, yo lo tengo hecho porque automáticamente nada más entrar al juego miren en el LFG y había un grupo y me metí sin ningún problema, en un instante se resuelve bastante bien y por supuesto y como nos temíamos tenemos la reconquista del cáliz de las lágrimas, ese puzzle de salto terrorífico y frustrante a más no poder, yo lo he hecho ya porque bueno, lo estuve haciendo en el directo de Vortus que me estuvieron llevando de la manita, pero bueno, si tenéis la herramienta del taco es muy sencillo seguirla, es súper útil y os lo recomiendo muchísimo porque realmente aunque os cueste más con que llevéis un esnotizador con portales o vayáis con magento o lo que sea y llevéis el taco es muy, 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 muy fácil y os digo yo que soy una negada para los puertos de salto, normalmente hay mucha gente que se vuelca con la comunidad y ayuda, así que en ese aspecto no tenéis nada que preocuparos. Bien, pues después de haberle echado un rápido vistazo a los logros de esta semana de Vaya de Ascuas vamos a proceder a ver en concreto qué hay que hacer, si hay algún requisito especial, algún consejillo o alguna cosa mucho más en detalle. Antes de continuar vamos a ver si hay algo nuevo en la tienda de gemas, como vemos hay descuentos en las armas de Camina Sueños, regresan las armas, tenemos también la silla de escama celeste y ojo, tenemos diseño de arco largo de Camina Sueños, esta arma es nueva, bastante bonita, bastante bonita, se ve que es bastante bonita, por lo demás creo que no hay nada destacable, me parece que todo es anteriormente, ya lo hemos visto, los diseños de guantes de chispa asoladora, el paquete de faraón y demás, no sé, que realmente no hay mucha cosa salvo, bueno, pues si queréis los combos de planadores, estos son muy chulos, muy bonitos, han regresado bastantes, así que es el momento, también herramientas de recolección infinita que son súper cute, las de cría de escama celeste y poco más, la verdad, en este aspecto no parece que haya nada más destacable, bien, pues pasemos entonces a ver los logros, bien, desbloqueamos el mapa de Bahía de las Ascuas una vez que avancemos lo suficiente en la historia personal de este capítulo, dos llamas ascendentes, una vez que lleguemos al mapa, tenemos diferentes logros que completar, en mi caso, accedí al mapa porque bueno, ya lo tengo el capítulo, pero en esta ocasión fui al buscador de grupo para encontrar un grupito, un escuadrón con el que hacer el meta-evento en cuestión de los logros, ya sabéis, el de matar a la siempre gigantesca. Este meta-evento se desarrolla en el norte de la isla de Bahía de Ascuas, podéis teleportar al punto de ruta del sendero desmoronado y tiene lugar en el crete fracturado, como veis, este evento o parte del pre-evento en el que yo me he llegado es defender cuatro puntos exactos de los destructores, ¿vale? Una vez que se defienden esos puntos y se llena al tope, aparecería en cuestión el jefe que tenemos que derrotar. Tras la derrota de dicho jefe, pues simplemente nos saltaría el logro con las recompensas adicionales. B.E. de Ascuas es un mapa que se encuentra situado al sur de Tiria Central en las islas del anillo del corazón de fuego y básicamente funciona un poco igual que a Pantana de Matites. Junto con la magia liberada que es una moneda propia de Mundo Viviente temporada 3 y la moneda del mapa los tocones precificados podemos comprar en el mercader ciertos amuletos ascendidos que nos pueden venir muy bien. En este caso tenemos amuletos y espaldare. Os recomiendo encarecidamente que os compréis el pergamino que os teletransportará con todos los personajes que tengáis a este mapa para farmearlo si queréis conseguirlos. En cuanto al logro de talar en esta ocasión recordemos que en Pantano de Matites podíamos minar los rubis de sangre pues en esta ocasión los tocones de madera precificada se pueden talar y efectivamente cuentan para el logro de la tala por lo que os puede resultar muy cómodo y además podéis matar dos pájaros de un solo hachazo. A la hora de conseguir el logro de la minería es bastante sencillo la verdad es que por todo el mapa se encuentra un montón de menas de mithril así que simplemente lo único que tenéis que hacer es moveros un poquito por el mapa y lo vais a ver enseguida sin ningún tipo de problema. Ahora bien para talar y cosechar aparte por supuesto de los tocones de madera precificada os recomendaría que os trasladaréis al punto de ruta del circo de los náufragos en esa zona del mapa existe bastantes bastantes puntos donde podéis cosechar y talar y enseguida rápidamente conseguiréis el logro tanto de tala como de recolección es una zona que está muy bien porque la verdad es que en ese aspecto están todos muy juntitos muy unidos y bueno tenéis algún problemilla con los bichillos y eso pero bueno con una clase como el ladrón o por ejemplo el mesmer que podéis tener los portales y demás y podéis utilizar el pestañeo o las invisibilidades del ladrón creo que lo conseguiréis enseguida sin ningún tipo de problema y llegó el momento que todos estábamos deseando donde se encuentra situado el puzzle de salto tan demoníaco de este mapa para poder llegar a este puzzle de salto os recomiendo que vayáis a la zona de playa del naufragio y os teletransportéis al punto de ruta del circo de los náufragos vale ahí justamente al lado existe un tubo térmico vale lo cogéis y llegáis hasta el final del recorrido seguís continuando todos los tubos térmicos que os encontráis hasta el camino hasta que lleguéis a un punto en concreto en el que no podéis llegar ni avanzar más que sería una especie de ojo de calavera nos dejamos caer utilizamos una montura voladora y justamente un poquito hacia la izquierda nos encontraremos la zona que empezaría el puzzle de salto está justamente al lado de una vista y bueno en fin vais a reconocer donde está porque os pondrá un aviso gigantesco de que no se pueden utilizar monturas en este puzzle de salto recordad y os recomiendo encarecidamente que antes de que empecéis el puzzle de salto por favor utilizar las herramientas del taco os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que los descarguéis os enseñaría lo maldidamente mala que soy con los puzzles de salto y lo muchísimo que sufro pero tengo un poquito de autoestima y de amor propio y no quiero que me flameéis por ser tan mala es broma no os preocupéis la verdad es que es un puzzle muy complicado pero a lo largo del camino vais a tener ciertos puntos de niebla refrescante que van a ser una especie como de punto de guardado tenéis que pasar por ellos porque en muchas ocasiones si no llegáis a esos puntos concretos cuando lleguéis al final por si os abren portal o lo que sea es probable que no cojáis la recompensa que no podáis recoger la recompensa en esta ocasión no pasa nada porque realmente el punto o logro os lo da cuando llegáis al final del puzzle no es necesario abrir el cofre final simplemente llegando hasta ahí os saltaréis de forma automática el logro pero tener en cuenta que si lo hacéis solos os recomiendo que paséis por todos los puntos en el caso de que muráis volvéis a ese punto de guardado sin ningún tipo de problema bien bueno en fin ya veis la cantidad de problemas que hemos tenido es un desastre todo en fin desastroso terrible que os voy a contar es un desastre al final como veis me abrieron portal y pudimos llegar porque yo creo que si no estaría todavía allí esperando a que un alma caritativa me lo diera me hiciera un portal como veis no abrí el cofre final simplemente llegando a la cima al final del puzzle de salto nos dio el logro bien y como ya sabéis justo antes de terminar el vídeo pues siempre me gusta compartir alguna pequeña noticia con vosotros algún nuevo proyecto y demás pues en esta ocasión os traigo un directo un podcast especial con invitados estaremos este viernes 9 de julio a las 7 y media de la tarde en horario español con los lore failers para aquellos que no los conozcáis que dudo que haya gente que no los conozca se encargan pues son han estado jugando todo este tiempo la campaña de guild wars 1 y ahora mismo están empezando con guild wars 2 están haciendo una pequeña vistazo a toda la historia de esta franquicia para ponerse al día antes de la salida de en soft dragon entre ellos pues está han un mancer el lore mancer por excelencia ya sabéis de la comunidad de guild wars 2 y os recomiendo muchísimo que paséis a verlos voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo toda su información porque de verdad es que merece muchísimo la pena y en este podcast lo que vamos a hacer básicamente es pues teorizar hablando de las nuevas actualizaciones de guild wars 2 de todo lo que está por venir con end of dragons vamos a comentar que nos ha parecido pues el final de ice blue saga en general va a ser creo que va a ser un podcast muy entretenido os recomiendo que os paséis solamente pues si os apetece a hablar un poquito del lore y la historia de guild wars 2 y si no pues a preguntar las dudas que tengáis o a pasar el ratito con nosotros y dicho esto os dejo ya por aquí ya después de este rollo y después de este vídeo agradeceros muchísimo todo 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 el apoyo que me dais tanto en youtube como en twitch me alegro muchísimo que mi contenido os guste y nada recordaros que estamos en directo en twitch en twitch.tv barra lady puru puru y estamos por aquí en los tiracillos de nocturnos de youtube y que nada gente que muchísimas gracias por absolutamente todo y que nos vemos en el próximo directo o en el próximo vídeo chao chao